Noticias de última hora presten mucha atención. La renovación estado de excepción fue declarada constitucional por la Corte. La Corte recordó que la existencia de un conflicto armado no internacional no depende del reconocimiento político o jurídico de ninguna autoridad. La Corte Constitucional declaró constitucional la renovación del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa para enfrentar el conflicto armado interno. El dictamen de la Corte fue aprobado en sesión del 21 de marzo, con ocho votos a favor de los jueces. No estuvo presente la jueza Teresa Núquez, por encontrarse en licencia por vacaciones. El jefe de estado extendió la vigencia del estado de excepción el pasado 7 de marzo mediante el decreto ejecutivo 193. Con ello, se amplió por 30 días más la medida que inició el 8 de enero. La sentencia de la Corte Constitucional determina que son constitucionales ocho medidas adoptadas en el marco del estado de excepción, entre las cuales está la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, incluyendo el interior de los Centros de Privación de Libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La Corte también validó la suspensión del derecho a la libertad de reunión, incluyendo el interior de las cárceles. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en todo el territorio nacional y en las prisiones. La limitación focalizada del derecho a la libertad de tránsito. La declaratoria de zona de seguridad a los Centros de Privación de Libertad. Las requisiciones en todo el país, incluyendo a las cárceles. Y la asignación de recursos suficientes, por parte del Ministerio de Finanzas para atender el estado de excepción. Por otro lado, los jueces constitucionales concluyeron que la existencia de un conflicto armado no internacional no depende del reconocimiento político y barra diagonal o jurídico por parte de ninguna autoridad pública. Esto incluye a los decretos de estado de excepción emitidos por el Presidente de la República. Las resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional en apoyo o rechazo a los referidos decretos y los dictámenes de constitucionalidad, favorables o no, emitidos por la Corte Constitucional, dice el fallo. De la intervención de las Fuerzas Armadas, el Pleno de la Corte Constitucional señaló que en el caso de un conflicto armado, las Fuerzas Armadas, pueden movilizarse e intervenir sin que se requiera de un estado de excepción. Una vez que termine el estado de excepción, el Presidente Daniel Novoa debe presentar a la Corte Constitucional un informe. Y a la Defensoría del Pueblo se ordenó que realice el seguimiento de las actuaciones realizadas durante el régimen de excepción. Si la Defensoría del Pueblo identifica posibles vulneraciones de derechos, deberá activar los mecanismos y acciones previstas en el ordenamiento jurídico, concluye el dictamen. En más noticias. A Rubén Chérez le preguntaban sobre el costo de los ascensos en las aduanas, según los chats del caso Encuentro Revelados. Según las transcripciones de Fiscalía, se hablaba del exgeneral de policía Víctor Arauz para que fuera designado titular de las aduanas, algo que no ocurrió. El supuesto costo de los puestos y ascensos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, fue motivo de una charla entre el fallecido empresario Rubén Chérez y el usuario identificado como Juan Carlos P. Así puede leerse en algunas de las conversaciones que había en el celular de Chérez y que son parte de los expedientes del caso Encuentro, que la Fiscalía General del Estado liberó el lunes, 25 de marzo. En este caso se investiga a una presunta estructura criminal que habría operado en instituciones y empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lazo para gestionar cargos públicos con la supuesta participación de funcionarios, autoridades y personas particulares. Hay 10 personas procesadas, entre ellas el cuñado del exmandatario, Danilo Carrera Droguet, el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, Hernán Luque, y otros exfuncionarios de empresas públicas. Entre los diálogos de Chérez, quien era amigo personal de Carrera y fue asesinado el 31 de marzo del 2023, y el usuario identificado como Juan Carlos P.R. se expone que por puestos en la aduana están pidiendo 20 millones de dólares. Las conversaciones son del 7 de julio de 2021. Según las transcripciones de la Fiscalía, Juan Carlos P. averigua si Chérez tiene conocimiento de los costos de ascensos que se están manejando en la aduana durante el gobierno de Guillermo Lazo. Se mencionan los nombres de César Monge, fallecido fundador de Creo y exministro de gobierno de Lazo, y del general de policía en servicio pasivo Víctor Áraos. También a los usuarios Gilberto y Colorado Vaquerizo. Juan Carlos P. le cuenta a Chérez que Áraos es el hombre que podría ser posesionado en el cargo, director de aduanas. Le comenta que Monge se hace el desentendido. Pero insiste en que él es el opcionado para esa designación por tratarse de un coronel de la policía, toda vez que reconoce que el puesto no es barato. Juan Carlos P. reconoce que es heavy entrar en la aduana y por eso cree que César Monge ni ve y no contesta nada. Al final se despiden y acuerdan conversar el día siguiente. El 5 de julio de 2021 Chérez le cuenta a Juan Carlos P. que conversó con Danilo Carrera y que éste le comentó que César Monge había contestado. Juan Carlos P. le asegura que no, que Monge no había realizado contacto con él. Este es para que le vuelvas a insistir que no se olvide que en esta semana cree que el día jueves es la calificación, señaló Chérez a Juan Carlos P. y éste aseguró que le va a insistir. En otro diálogo, el 5 de julio de 2021, Chérez volvió a hablar con Juan Carlos P. R. para preguntarle si le había enviado un mensaje a César Monge y le insistió que no se olvide porque esta cuestión se va a dar el día jueves ya. En más noticias. El expresidente Guillermo Lazo rinde versión en la Fiscalía por caso metástasis. El expresidente Guillermo Lazo rindió su versión sobre la conformación de la Comisión para la Pacificación de las Cárceles. Dos de sus integrantes han sido mencionadas en las investigaciones. El expresidente Guillermo Lazo rindió este martes, 26 de marzo de 2024, su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía General del Estado por el caso de delincuencia organizada denominado metástasis. El exmandatario compareció vía telemática esta tarde y dio cuenta sobre la Comisión de Pacificación de las Cárceles que se conformó en su gobierno, 2021 a 2023, según confirmó a primicia su equipo legal. La versión del expresidente Lazo fue requerida por la defensa de Miriam Alejandra Delgado, una de las procesadas en el caso metástasis. Delgado y la colombiana Claudia Garzón fueron parte de la Comisión de Pacificación Carcelaria y son investigadas por la Fiscalía por supuestamente haberse extralimitado en sus funciones en tratos indebidos con reos. Al concluir la diligencia de Lazo, quien se declaró sorprendido del llamado a esta comparecencia, Washington Andrade, abogado defensor de Delgado, evidenció en sus redes sociales que no quedó satisfecho al catalogar el acto de un escueto relato. El exmandatario habló de la creación de dicha comisión y negó que sus integrantes hayan tenido autorización para recibir dinero de los reos. En más noticias. Amigos, esta mañana se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en el Palacio de Carondelet luego de un fin de semana violento. Las autoridades del Frente de Seguridad analizan nuevas medidas. Añanas hubo convocado ese Consejo de Seguridad Pública y del Estado al que llegaron varias autoridades que forman parte de él, entre ellos el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, también el comandante de la Policía, el comandante del Ejército, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y el titular del Legislativo, Henry Kronfle, así como otros altos funcionarios. Y es que esta reunión fue convocada después de la ola de violencia que se vivió durante el fin de semana en varias provincias del país, especialmente lo que ocurrió en San Vicente con el asesinato de la alcaldesa Brigitte García y la persona que desempeñaba como director de comunicación del municipio. Recordemos que ayer el presidente Daniel Novoa señaló que muy pronto la ciudadanía conocerá que también el narcoterrorismo se ha infiltrado en las instituciones públicas. Es así que las autoridades del COSEPE deberán tomar decisiones para los próximos días. También es momento de recordar que ya el 8 de abril finalizará el estado de excepción que se extendió por 30 días más. Y es así que entonces las Fuerzas Armadas que se encuentran a cargo al momento de 16 cárceles en el país deberán entregarlas al SNAI, institución que ya se ha dicho en varias ocasiones ha debido ser reestructurada, reestructuración que hasta el momento no llega. Y este martes se instaló la Mesa Nacional de Seguridad Electoral para las elecciones de referéndum y consulta popular 2024. Se activarán 17 salas operativas para vigilar el proceso en las 24 delegaciones provinciales. Del Consejo Nacional Electoral oficialmente ha instalado la Mesa de Seguridad para las elecciones de referéndum y consulta popular 2024. Según lo expuesto por los funcionarios, este proceso será distinto a los anteriores, sobre todo por el momento sensible que vive el país. Es por eso que para garantizar las elecciones desde la Policía Nacional se desplegarán más de 50 mil uniformados, mientras que de las Fuerzas Armadas alrededor de 40 mil. Al interior del Consejo Nacional también comentarles que continúa habiendo preocupación esto porque aún no se ha entregado los 60 millones de dólares establecidos para este proceso electoral. Que se han superado algunas dificultades, pero el presupuesto sigue siendo una preocupación. Esa fue nuevamente la afirmación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín. Pues para este proceso se necesitan recursos, recursos que hasta la fecha no se han entregado en su totalidad. Que para este mes de abril se requerirá nuevamente los recursos para contratación de personal, pues lo que se nos dio en su momento dentro de los 29 millones de dólares correspondían solo para el pago del mes de marzo. Pese a ello, las actividades del calendario electoral se cumplen. Este martes se instaló la Mesa de Seguridad conformada por 18 instituciones públicas del país, como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, entre otros. El director del ECU 911, Bolívar Tello, afirmó que en este proceso electoral se pondrá a disposición de la ciudadanía las 17 salas de mando a todo el país. Lo que vamos a hacer es el monitoreo de los vehículos que transporten el material para este proceso. Eso además que las autoridades han preparado protocolos ante el riesgo de efectos del fenómeno del niño, así como de posibles atentados terroristas en los 4.322 recintos electorales. Los recintos electorales van a ser aislados debidamente, sobre todo, para evitar cualquier tipo de novedades. Nosotros vamos a realizar estos controles de armas explosivos, precisamente vamos a poner énfasis donde hemos tenido históricamente algunos antecedentes. Para este proceso electoral, desde las Fuerzas Armadas se despegarán más de 40 mil uniformados, mientras que de la Policía Nacional, 57 mil.